Bueno, pues mire, allí hemos tenido una pequeña inconformidad de los muchachos por un asunto de un autobús que está en proceso de adquisición. Hemos estado buscando algunas cotizaciones aquí en Durango, en Torreón, en Aguascalientes, pero no hemos podido encontrar una unidad que se ajuste al presupuesto del que dispone la Secretaría para este efecto, pero además que satisfaga los requerimientos de los muchachos. Entonces ha habido por ahí un pequeño desfase en tiempo, entonces ellos se han desesperado un poquito y reaccionaron de esa manera, pero nosotros les estamos dando respuesta, los estamos atendiendo y hoy mismo está en este momento haciéndose una mesa de negociaciones con ellos. Está representación de la Secretaría de Educación allá y de la Secretaría General de Gobierno y nosotros creemos que de un momento a otro el problema se resuelve. Iremos a buscar otras opciones de vehículos a la ciudad de Aguascalientes nuevamente y si de ser necesario pues iríamos a Monterrey a buscar otras opciones para adquirir un vehículo para cumplir con ese compromiso que se había hecho desde el ciclo pasado. ¿De qué manera fue la reacción de los estudiantes? Supimos que estaban secuestrando unidades. Efectivamente es de alguna manera un acto recurrente que en ocasiones ellos hacen con la medida de tratar de forzar un poquito la respuesta. Sin embargo, bueno, yo había platicado con ellos personalmente y habíamos acordado de que nos iban a dar esta semana y la que viene para avanzar en el proceso. Sin embargo, ellos decidieron adelantar los hechos y empezaron a hacer esas acciones. Que le digo, ya en este momento ya no está ocurriendo, ya está el tránsito libre, no hay ningún problema. Los vehículos que están en la escuela están a punto de ser ya entregados sin ningún problema y creemos que en unos momentos más se va a resolver el asunto. Ante esta forma de actuar de los estudiantes, de secuestrar unidades, de amagar a la autoridad educativa para obtener lo que ellos piden, ¿cuál es su punto de vista? Mire, nosotros hemos establecido mesas de diálogo con ellos de manera constante. Hemos tratado de sensibilizarlos acerca de que estas prácticas no son bien vistas por la sociedad porque se perjudica a la comunidad, se perjudica a las empresas y definitivamente es una práctica que no nos favorece a nadie. Y la imagen de la institución obviamente se va deteriorando cada vez más.